Hola, soy Nirsa, somos Scouts de La Paz, de Bolivia, nosotros somos voluntarias ahora en lo que es un proyecto que se llama La Ludoteca. Hola, soy Ishwara, pero me dice Nishu y también soy de La Paz y soy Scouts del Grupo Scouts Boliviano Israelita. Hola, soy Cristina, soy Scout de Alemania y ahora soy Scout del Grupo Boliviano Israelita también. Bueno, más que todo La Ludoteca es un proyecto que se hace con Dinamarca, que es exclusivamente para darles un espacio a los niños para que tengan un tiempo para jugar exclusivamente. Bueno, en este lugar los chicos tienen la oportunidad de expresarse mediante los juegos. Nosotros estamos en La Ludoteca de lunes a viernes, de 3 a 5 y media, que es el tiempo que tienen los chicos y los vamos a recoger. Ahora estamos con los niños del Mercado La Bolita. Bueno, este proyecto está funcionando ya tres años y creo que es un lindo espacio para compartir con los chicos y, bueno, también formar parte de su vida, ¿no?, ya que estamos tanto tiempo con La Ludoteca. Siempre lista para servir. Siempre lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!